Muy buenas noches y gracias por conectar a través de internet con nuestros informativos en farotv.es. A continuación repasamos las principales noticias de este viernes 23 de octubre. Empezamos con los titulares. Nuevas cámaras de videovigilancia velarán por nuestra seguridad. Así lo ha asegurado hoy el portavoz del Gobierno, Jacob Achuel, tras la celebración del Consejo de Gobierno de los viernes. Además ha anunciado que la ciudad autónoma está intentando que una empresa de suministro de gas natural se implante en la ciudad. El anuncio de reanudación del enlace aéreo entre Ceuta y la península ha quedado de momento en agua de borrajas. La Agencia Estatal de Seguridad Aérea ha desvelado que la empresa Sahar como tal no ha obtenido algún tipo de autorización para realizar el transporte de pasajeros ni tampoco consta como compañía autorizada. A los sucesos de los últimos días en los polígonos del Tarajal se añaden dos heridos tras las agresiones sufridas por una banda de delincuentes y un ataque perpetrado por encapuchados, combates, pistolas y navajas de los cuales ha informado hoy el periódico El Faro. La Policía Nacional ha emprendido una investigación. El portavoz del Gobierno, Jacob Achuel, ha anunciado que se van a instalar una serie de videocámaras en edificios públicos, como por ejemplo la Biblioteca Municipal, con el objetivo de mejorar la vigilancia. El portavoz ha anunciado tras el Consejo de Gobierno que se está tratando que sea posible el suministro de gas natural en Ceuta, ya que somos el único punto del país a donde no llega este servicio. De fructificar tal desembarco se podrían crear entre 50 y 60 puestos de trabajo. Por otra parte, ha señalado que se está elaborando un mapa de obras ilegales con la idea de que la policía local pueda detectar de forma rápida su presencia. De momento el trabajo que se está haciendo está dando sus frutos, ha estimado Achuel, y ya han sido detectadas más de 50. En algunos casos quienes estaban realizando estas obras han presentado alegaciones que han sido ya desestimadas. Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha aprobado una agenda de más de 144.000 euros para el convenio que Asuntos Sociales mantiene con Cruz Roja, que se destina a la atención de familias en situación precaria. También se destinarán 38.000 euros a la Fundación Gallardo. Y las tasas de paro también han sido analizadas por el Gobierno, que confía en una mejora gradual y apuesta por avanzar en la formación de los jóvenes, para que tengan un rápido acceso al mercado laboral. La empresa Sahar ha asegurado esta semana que tiene todo listo para empezar los vuelos en helicóptero entre Ceuta y la península. Sin embargo, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea lo ha puesto en tela de juicio y ha desvelado que la empresa Sahar, como tal, no ha obtenido ningún tipo de autorización para realizar transporte de pasajeros ni tampoco consta como compañía autorizada. A fecha de hoy ha proseguido a esa, la empresa Sahar no ha iniciado ningún támite entre ella, ni para la obtención de certificado de operador aéreo ni sobre la licencia de explotación. Por otro lado, ha añadido, dicha empresa tampoco está acreditada bajo el nombre de Sahar para realizar ningún tipo de trabajo aéreo. En el caso de que existiese alguna otra compañía del AAR Grupo que contase con las autorizaciones oportunas para poder realizar esas operaciones, a esa desconoce el nombre de la misma para poder verificar si dicha compañía cumple con la normativa. Por cierto, que sobre esa implantación de esta empresa para la explotación de la línea aérea con la península, el portavoz del Gobierno autonómico, Jacob Achuel, también se ha manifestado esta mañana para decir que nada conoce de este presunto acercamiento que la empresa de helicóptero Sahar quiere hacer a Ceuta para recuperar el enlace aéreo. Y en el mismo sentido se ha pronunciado el presidente de la ciudad, Juan Vivas. Es que, mire usted, para poner un proyecto de esto en marcha, pues hay que cumplir con una serie de condiciones y requisitos. Esto es algo serio. Y hay que tener acreditada la solvencia financiera y la solvencia técnica y el plan de empresa y los permisos correspondientes a la homologación de las naves que vayan a operar y las condiciones de seguridad. Yo no tengo conocimiento de esto. Esta mañana le he preguntado al delegado si él tenía alguna información al respecto y me ha dicho que no tenía tampoco ninguna información al respecto. Y esto es lo que nosotros sabemos. La escalada de violencia en los polígonos del Tarajal continúa. En las últimas 24 horas han tenido lugar más agresiones que vienen a sumarse a las ya narradas, atracos, reyertas y hasta un secuestro exprés. El último episodio grave sucedió ayer, cuando un grupo de unas ocho personas, armadas con pistolas, bates y navajas, atacaron a porteadores, pero también a los empleados de una de las naves, según informa hoy el periódico El Faro. Pegaban y robaban, actuando, según testigos presenciales, de una forma muy violenta. Se cree que alguno de los componentes de esta banda pudiera ser, por su apariencia física, menor. Buscaban dinero rápido y fácil y saben que en las naves se mueve. Por eso, los polígonos se están convirtiendo en cobijo de delincuentes que atracan, pero también extorsionan. En la mañana de ayer, dos marroquíes tuvieron que ser trasladados al hospital para ser atendidos de heridas en la frente y en la cabeza, víctimas de estos delincuentes. La Policía Nacional ha abierto una investigación sobre este asunto que preocupa a los comerciantes del Tarajal. Una embarcación ha alcanzado esta mañana la costa Ceutí con 10 inmigrantes subsaharianos que en principio se encontraban en buen estado de salud. El desembarco de este grupo, compuesto por nueve hombres y una mujer, se produjo poco antes de las 11 de la mañana. Los agentes establecieron un dispositivo de control y procedieron a atender a los inmigrantes cuando la patera alcanzó la playa del recinto, a la altura de la batería del pintor, en una zona de difícil acceso. Todos han sido atendidos por cuadros de hipotermia, pero ninguno ha necesitado el traslado al hospital universitario. La expedición ha sido atendida en la misma zona por los voluntarios de la Cruz Roja Española. Además, hoy hemos conocido por el periódico El Faro que el cementerio de Santa Catalina acogió el funeral por la vida de Abdul, la última víctima de la inmigración que falleció en el naufragio del martes. Desde ayer, este joven descansa en el nicho número 162. Un joven del feti se ha encargado de oficiar el rezo, orientando el ataúd hacia la Meca, ya que Abdul era musulmán, antes de proceder al entierro. Las hermanas Bedrunas, un miembro de las hermanitas de Jesús, otros inmigrantes y trabajadores de la funeraria Luza han arropado la ceremonia en compañía de dos trabajadores del cementerio. En la Galería Santiago Apóstol asoma una hilera de placas de cemento, blancas, sin nombres. Son las de aquellos inmigrantes cuyos cadáveres han llegado a la costa de Ceuta y ahora yacen en Santa Catalina. Otros han recibido sepultura en el cementerio musulmán de Sirienbarec. Detrás de esas placas hay varones, que nunca pudieron ser identificados, también una madre con su hija de corta edad, cuyos cuerpos fueron recuperados cerca de la isla Perejil por la Guardia Civil y algunos pocos a los que sí se les ha colocado una placa identificativa con su nombre de pila y apellidos. En cuanto al dispositivo de salvamento que se activó por el inmigrante desaparecido en el mismo naufragio, éste ha quedado suspendido. El presidente de la ciudad, Juan Vivas, ha recorrido hoy las obras de la conversión de la antigua Facultad de Educación y Humanidades en un colegio de educación infantil y primaria. Visita en la que ha estado acompañado por la consejera de Educación y Cultura, Mabel Deu, y el delegado del Gobierno, Nicolás Fernández Cucurul. Por menos de un millón de euros, las instalaciones en la calle El Greco se albergarán un nuevo centro escolar con una capacidad aproximada de 700 alumnos. Vivas ha detallado el proyecto del nuevo centro en cifras y ha calculado que las obras habrán finalizado a mediados o finales de noviembre. Las obras consisten básicamente en la construcción de un nuevo colegio para Ceuta de Educación Infantil y Primaria. El presupuesto de ejecución de las obras es de aproximadamente 900.000 euros. Se está trabajando sobre una superficie de 5.000 m2. La capacidad en cuanto al número de alumnos estará entre 650 alumnos aproximadamente. El plazo de ejecución era de cinco meses. Se está cumpliendo a satisfacción de la dirección facultativa y esto significará que a mediados finales del próximo mes de noviembre esta obra estará terminada y por tanto el objetivo en cuanto a su realización en tiempo, en plazo y de índole funcional cumplido. Los grupos de la oposición comienzan a detallar cuáles son sus propuestas para el próximo pleno. La más original, la del partido Ciudadanos, que quiere instalar de manera temporal una gran noria para atraer a los turistas a Ceuta. Una gigantesca noria mirador es la propuesta del partido Ciudadanos para potenciar los atractivos de Ceuta, al igual que las existentes en Zaragoza, el Muelle de las Delicias de Sevilla o el Puerto de Málaga. La formación naranja planteará en el próximo pleno que la Asamblea inste al Gobierno autonómico a que inicie los contactos con una de las empresas promotoras de estas norias itinerantes, para que instale una de ellas cediendo el suelo necesario para su montaje en la mejor ubicación posible. Los de Javier Varga están convencidos de que la atracción turística despertará el interés de muchos clientes marroquíes y visitantes peninsulares que se desplazarían expresamente a la ciudad para disfrutar de este espectáculo novedoso en el norte de África y, de paso, efectuar compras. Ciudadanos considera que el comercio ceutí será uno de los grandes beneficiados de este elemento dinamizador. Por su parte, el PSOE exigirá al Gobierno de la ciudad, en el próximo pleno de la Asamblea, a poner en marcha un plan de actuación que ha denominado Ceuta Libre de Barreras, donde se cumplan todos los apartados de la Ordenanza para la Accesibilidad y la Eliminación de Barreras Arquitectónicas, posterior a un estudio exhaustivo de las distintas zonas de nuestra ciudad que carecen de la accesibilidad que por norma debe aplicarse para mejorar el fácil acceso y evitar las limitaciones de las personas. En el caso de Caballas, presentará una interpelación relativa a los comedores escolares. La coalición solicitará que la ciudad explique si tiene previsto abrir los comedores escolares durante los periodos vacacionales de Navidad y Semana Santa y, de no ser así, cuáles son los motivos. Los de Mohamed Ali han considerado que conseguir que no cerraran en verano fue un avance, pero han valorado que es insuficiente. El Salón del Trono fue el escenario anoche del pistoletazo de salida de la Asamblea Anual de la Federación de Bancos de Alimentos de Andalucía, Ceuta y Melilla. El presidente de la ciudad, Juan Vivas, fue el encargado de dirigir la recepción oficial que se hizo a todos los responsables de esta ONG en la comunidad andaluza, acompañado del presidente del Banco de Alimentos de Ceuta, Pedro Mariscal. Entre hoy y mañana, los bancos de alimentos andaluces, ceutíes y melillenses, debatirán sobre los próximos retos a afrontar. Concretamente, abordarán dos temáticas, modos y formas de confeccionar y presentar los proyectos a las administraciones públicas y la recuperación de alimentos frescos de las cadenas de alimentación. El presidente del Banco de Alimentos de Ceuta, Pedro Mariscal, abrió el turno de intervenciones, seguido de su homólogo andaluz, Juan Pedro Álvarez, y el presidente de la ciudad. Es un banco joven. Formamos parte de la Federación de Bancos de Alimentos desde el año 2012. Y en ese recorrido, puedo decir, aquí en Ceuta hemos repartido más de un millón ochocientos mil kilos de alimentos en ese pequeño recorrido. Pedro ha dicho antes que ellos son un banco pequeño que lleva poco tiempo y que tiene poco recorrido. Efectivamente, es el último, junto con Melilla, en nacer dentro de la Federación de Bancos de Alimentos de Andalucía, pero yo creo que ya no es un banco pequeño. El Banco de Ceuta es un banco grande. Con toda modestia y con toda humildad, yo creo que a ustedes los mueve el sentido de la fraternidad. Con toda humildad, yo creo que a ustedes los mueve el amor. El amor que todo lo puede, el amor que todo lo alcanza, el amor al semejante que está sufriendo. Para mañana los cielos serán muy nubosos y con probabilidad de chubascos. Y el número de la Cruz Roja de hoy ha sido el ochocientos noventa y cuatro. Ocho, nueve, cuatro. Para hoy la farmacia de guardia en el centro, hasta las once de la noche, será la farmacia Arcos, en calle Jaudenes 36, y en el campo exterior Cruz Blasco, en calle Teniente Coronel Gautier 46. En horas nocturnas deberán acudir a la farmacia Puya, que se encuentra en Teniente Coronel Gautier 12. La Asociación Fotográfica Miradas ha inaugurado su exposición anual. La antesala del Ayuntamiento fue el lugar elegido para exhibir esta muestra formada por 50 fotografías de las que son autores 30 ceutíes, amantes de este arte. La exposición estará abierta al público hasta el próximo 19 de noviembre en horario de apertura del Palacio Autonómico. Los visitantes que lo deseen podrán votar las tres imágenes que más le hayan gustado. La que reciba más votos se llevará el premio del público, pero también los trabajos de los 30 artistas ceutíes serán valorados por un jurado profesional. Este deberá valorar cada obra. La que más votos obtenga se llevará un premio y las 12 más votadas formarán parte del calendario 2016 de la Asociación. La Asociación Fotográfica Miradas ha abierta al público, pero también los trabajos de la Asociación. La Asociación Fotográfica Miradas ha abierta al público, pero también los trabajos de la Asociación. Ahora sí, nos despedimos hasta el informativo del lunes a las 2 y 10 de la tarde. Les dejamos con las actividades infantiles que ha organizado esta tarde el Centro Cultural Alidrisi, en el Colegio Federico García Lorca, por la Shura, la festividad musulmana, equivalente a los Reyes Magos, en la que los niños reciben regalos a primera hora de la mañana. Que pasen un buen fin de semana. Reyes Magos Reyes Magos